La capital americana del deporte, Santiago de Cali, abre sus puertas al Grand Prix FIE de Espada 2019. Más de 30 países participantes, 350 deportistas. 3, 4 y 5 de mayo, centro de eventos Valle del Pacífico, Grand Prix FIE Espada Cali 2019. Invita a Federación Colombiana de Esgrima, apoya Secretaría del Deporte y Recreación de Santiago de Cali y Coldeportes. Adquiere ya tus entradas en Coldboletos.